El siguiente programa es acto para toda la familia, no contiene seras de sexo ni violencia. En cámara de seguridad quedaron registrados hombres que hurtaron a mano armada una estación de servicio. Tras persecución de la policía fueron capturados. Cinco días más tardará la remoción y talas de varas de bambú en emergencia registrada en el barrio Yarima Baja. Culminó con gran éxito la Lechetón, programa de nutrición organizado por el Club Activo 2030 que durante tres meses benefició a niños de la Comuna 1. Noticias Telepetróleo tuvo acceso al video del momento en el que un oficial de tránsito es arrollado por un motociclista. En los deportes, después de 20 años vuelve la selección de fútbol Barranca Bermeja, se prepara para varios jogueos. Y al cierre conozca toda la programación cultural para este fin de semana. En minutos, con todos los detalles, ya nos vemos. Noticias Telepetróleo, la verdad sin límites, con el patrocinio de la institución educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del cerro. Stuffo que __ 1 10 13 15 15 15 15 Gracias por ver el video.